Hay gente que lo está pasando muy mal. Yo encuentro que este gobierno lo primero que tiene que resolver es la parte económica, inmediato. Inmediatamente. Y ese es un punto central para la elección. Si no resuelve la parte económica, no nos presta más nadie, tenemos que caer en el fondo. Se las va muy difícil en las próximas elecciones. No escucharon lo que yo dije, que es inteligente. Si no soluciona la parte económica, se las va a ver muy difícil en las próximas elecciones. Pero, ¿hay que solucionar el tema económico? No por las próximas elecciones, hay que solucionar el tema económico por los argentinos. Bueno, el gobierno está preocupado con las próximas elecciones. Y las elecciones serán la consecuencia o no de lo que pase. Pero lo más importante... En el peronismo. Pero hay que salir de pensar, Mirta, todo el tiempo en la elección. Estamos todo el tiempo corriendo atrás del cortoplasismo. Antes de un año, no es cortoplasismo. Para la gente de la televisión es rating minuto a minuto. Pero no es cortoplasismo, no es el derecho de la gente. Pero es el cortoplasismo ese cuando vos pensás las políticas de un país. Todo el tiempo, para aquí y ahora, resolviendo acá y sin preocuparte por las próximas generaciones, ni los próximos años, lo que estás haciendo... Es cada vez estando cada vez peor. Pero esa manera de pensar la Argentina... Mirá, aquí se produjo algo en la Argentina. Esa manera de pensar la Argentina... ¿Cuál es el proyecto de la generación? Dame de a uno, si no, no se entiende. Por favor. No, sí, por favor. Además, yo estoy hablando con alguien que está en un cargo público y sabe un montón de esto. No, 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 olvídate de mi cargo. Pero realmente me... Pero vos sabés un montón, vos sos una persona muy informada. Soy grande, tengo 45 años. Escúcheme, ustedes no me escuchan, yo soy la conductora. Por favor. Por respeto, por favor. Ahí está, tengo una campana acá, mirá. Ahí está. La traje de mi casa esta. ¿Qué van a hacer con la seguridad en la cancha de River el próximo sábado? Y vamos a tener un sistema... Ahí lo quiero ver, ahí lo quiero ver. Vamos a tener un sistema de seguridad muy atento, no solamente a lo que pase en el espectáculo, sino a lo que pase después del partido, con el tema de los festejos. Ese es serio, ¿eh? Cuidame el McDonald's, el obelisco, por favor, te lo puse. ¿Qué pasa, el McDonald's, el obelisco? Todo el mundo está preocupado por el McDonald's, el obelisco. ¿Tienen alguna hipótesis de atentado, por ejemplo? Digo, ¿cómo vienen las cuestiones? Yo esto, la verdad, nunca lo escuché. O sea, escuchar estas cosas... ¿Para el fútbol? O sea, los atentados fueron los que yo viví, fueron los de los años 90, fueron espantosamente horribles, y yo se los cargo, yo, inocentemente, ingenuamente, se los cargo al gobierno de turno, ¿no? Al gobierno de turno. O sea, ¿por qué pasan los atentados? Bueno, tiene que ver con las políticas que se tomaron en ese gobierno de turno, que hicieron que se estén atentados, y esas cuestiones ocurrieran. Bueno, ahora, si empezamos a perseguir terroristas, para mí, es responsabilidad del gobierno de turno que empieza a existir todo eso. No es que vienen mágicamente, entonces hay que ir a combatirlos. No, se está creando un clima de época, y no es casual de que en todos los países donde se aplican este tipo de políticas tan duras de ajuste, empiezan a aparecer estas células, empiezan a encender estas células. No, 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 no lo podemos desligar una cosa a la otra, no estoy justificando nada. Siempre. No estoy justificando nada. No estoy justificando nada. No entiendo, no entiendo, de a una. A ver, barbano... No, yo lo que digo es que el terrorismo, obviamente, siempre aprovecha el descontento. O sea, en una sociedad feliz, donde la economía está resuelta, donde la educación está resuelta, es muy difícil que el terrorismo logre... Justamente. Bueno, a lo que voy es que la causa del terrorismo, primera, no es la política económica, sino que el terrorismo tiene sus propias intenciones... Pero hagamos feliz a la gente, entonces. ...y aprovecha los lugares donde hay descontento. Esto es una realidad. Digo, pues si no estamos justificando a los terroristas. Digo, y los atentados... Para mí, ¿llega a ocurrir algo? ¿Llega a ocurrir algo? No son culpa de la política. ¿Llega a ocurrir algo o no? ¿Llega a ocurrir algo o no? Yo estoy muy asustado. O sea, la ministra de seguridad dijo que nos teníamos que ir de la ciudad. Pero no te lo dijo. Pero también. Pero dijo que no le importaba si teníamos un arma o no encima. Lo dijo en estado de nebriedad. Escúchenme. Escúchenme. Sí, dale. Si llegara el terrorismo, los chicos pirañas, eso es una cosa terrible lo que está ocurriendo. La rana. Dos cosas. ¿Qué está pasando? Dos cosas, Mirta. ¿Ustedes entran a la rana? No, no, justamente. Yo estoy en la Ciudad de Buenos Aires, eso es en la provincia, pero sí el gobierno nacional y el gobierno de la provincia está haciendo una tarea muy importante en todo ese barrio. Eso era un lugar de asentamiento de los que robaban camiones. Sí, ahora están teniendo un montón de controles de ingresos y egresos a ese lugar que están dando bastante resultado. Tiene un problema muy concreto la rana. La rana es la villa de San Martín, que es de donde salieron las dos últimas cuestiones de inseguridad que nos conmovieron a todos, que es el caso de la nena de cuatro años baleada cuando la mamá tuvo un problema con el GPS y la metió justamente en la villa de la rana y el caso de Zaira Rodríguez, esta piloto de karting, que la asesinaron a balazos motochorros. Los dos episodios tienen como epicentro la rana.